Palabra de Dios de cada domingo. Domingo decimoprimero del tiempo ordinario. Ciclo B. Nuestra misión es sembrar. A Jesús le preocupaba mucho que sus seguidores terminaran un día desalentado al ver que sus esfuerzos por un mundo más humano y dichoso no obtenían el éxito esperado. Para él lo más importante era que no olvidaran nunca que tendrían que trabajar siempre con realismo, con paciencia y con una confianza grande en Dios. Lo primero que tenían que saber es que su tarea era sembrar bien su buena nueva, no cosechar, no vivir pendientes de los resultados ni del éxito inmediato. Después de siglos de expansión religiosa, los cristianos hemos de recuperar en la iglesia el gesto humilde del sembrador, olvidar la lógica del cosechador que sale siempre a recoger frutos y entrar en la lógica paciente del que siembra un futuro mejor. La fuerza del evangelio no es nunca algo espectacular. Es como sembrar algo tan pequeño e insignificante como un grano de mostaza que germina secretamente en el corazón de las personas. El proyecto de Dios de hacer un mundo más humano lleva dentro una fuerza salvadora y transformadora que ya no depende del sembrador. Lo que la iglesia necesita es buscar caminos nuevos con la humildad y la confianza en Jesús que ha prometido que estará con nosotros hasta la consumación de los siglos. Sólo la fuerza de Jesús puede regenerar la fe en la sociedad descristianizada de nuestros días. Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Dios Arrancaré una rama de alto cedro y la plantaré De sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un monte elevado La plantaré en la montaña más alta de Israel para que eche brotes y de fruto y se haga un cedro noble Anidarán en él aves de toda pluma Anidarán al abrigo de sus ramas Y todos los árboles silvestres sabrán que yo soy el Señor Que humilla los árboles altos y ensalza a los árboles humildes Que seca los árboles lozanos y hace florecer los árboles secos Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré Palabra de Dios Comentario a la primera lectura El profeta Ezequiel quiere que el pueblo de Israel que vive en el exilio Reconozca la actuación liberadora de Dios Que es capaz de dar vida abundante Y de devolverle la esperanza que tiene que brotar de la fe en él A pesar de las contrariedades y del sufrimiento cotidiano que están viviendo Salmo Es bueno dar gracias al Señor Es bueno dar gracias al Señor y tañer para tu nombre, oh Altísimo Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad Es bueno dar gracias al Señor El justo crecerá como palmera, se alzará como cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor Crecerá en los atrios de nuestro Dios Es bueno dar gracias al Señor En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso Para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad Es bueno dar gracias al Señor Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, siempre tenemos confianza Aunque sabemos que mientras vivimos estamos desterrados lejos del Señor Caminamos sin verlo, guiados por la fe Y esta es nuestra confianza que preferimos desterrarlo del cuerpo y vivir junto al Señor Por lo cual, en destierro o en patria nos esforzamos en agradarlo Porque todos tendremos que comparecer ante el Tribunal de Cristo Para recibir premio o castigo por lo que hayamos hecho en esta vida Palabra de Dios Comentario a la segunda lectura El apóstol Pablo recuerda a los cristianos de Corinto Que debemos tener confianza en la vida futura Porque sabemos que al final de nuestra vida Nos encontraremos definitivamente y de forma plena con el Señor resucitado Aunque este deseo de encontrarnos con el Señor No nos debe eximir de nuestras responsabilidades como seguidores de Jesús en este mundo Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo dijo Jesús a la gente El reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra Él duerme de noche y se levanta de mañana La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo La tierra va produciendo la cosecha ella sola Primero los tallos, luego las espigas, después el grano Cuando el grano está a punto se mete la hoz porque ha llegado la siega Dijo también ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña Pero después brota, se hace más alta que la demás hortaliza Y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijar y anidar en ella Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra Acomodándose a su entender Todo se lo exponía con parábola Pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado Palabra de Dios Comentario sobre el Evangelio Jesús el Señor nos habla, mediante parábola, del reino de Dios que se va mostrando poco a poco con unos inicios sencillos Dios mismo es el que hace crecer este reino en nosotros, en cada persona Como discípulos de Jesús, somos presencia de su reino en este mundo Para nuestra reflexión personal No todo es trabajar y producir En la parábola en la que Jesús compara el reino de Dios con la pequeña semilla de la mostaza Se resalta el contraste entre la espera paciente del sembrador y el crecimiento irresistible de la semilla Acostumbrados a valorar casi exclusivamente la eficacia y el rendimiento Hemos olvidado que el Evangelio habla de fecundidad Para Jesús, crecemos como personas cuando acogemos la vida que vamos recibiendo de Dios La sociedad actual nos empuja con tal fuerza hacia el trabajo, la actividad y el rendimiento Que ya no percibimos hasta qué punto nos empobrecemos cuando todo se reduce a trabajar y ser eficaces De hecho, la lógica de la eficacia nos está llevando a una existencia llena de agobios A un deterioro creciente de nuestras relaciones con el mundo y las personas A un vaciamiento interior y al síndrome de inmanencia donde Dios desaparece poco a poco del horizonte de la persona La vida no es sólo trabajo y productividad, sino regalo de Dios que hemos de acoger y disfrutar con un corazón agradecido Necesitamos aprender a estar en la vida no sólo desde una actitud productiva, sino también contemplativa Necesitamos aprender a vivir más atentos a todo lo que hay de regalo en la existencia Despertar en nuestro interior el agradecimiento y la alabanza Liberarnos de la pesada lógica de la eficacia y abrir en nuestra vida espacios para lo gratuito Saboreamos la vida como gracia cuando nos dejamos querer Cuando nos sorprendemos por lo bueno de cada día Cuando nos dejamos agraciar y bendecir por Dios ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!